Que te quedes conmigo una vida entera Que contigo hay ese invierno solo y me apela Y en la solación del mar ya no debo salar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la tierra y yo me muero sin fuego Yo me traigo tus palabras, tú vuelvas un juego Y me brillo el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siempre, siento que eres hoy Cuando dices vida, no estaré contigo Cuando sé mi mano, que por dentro llora Cuando sea mentira, me sé sentir vivo Y por lo que paso al aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Y que he llegado a imaginar Que mi amor ya no es tu piel Y aunque todo se pape Mientes también Cuando dices siento, siento que eres hoy Cuando dices vida, no estaré contigo Tomas de mi mano, que por dentro llora Aunque sea mentira, me sé sentir vivo Y aunque paso al aire, siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor ya no es tu piel Y aunque todo sepa Que mi amor ya no es tu piel Mientes también Y aunque todo sepa Que mi amor ya no es tu piel Mientes también Lo sé Sueña 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 Gracias.